Este gobierno, como digo, que presume del presupuesto más alto de la historia, sin embargo, no traslada esa mejora ni a la educación de los aragoneses, ni a las condiciones que se imparten, porque los alumnos en este momento están corriendo el riesgo de pasar frío en las aulas, porque el departamento del señor Fazi no ayuda ni a los centros ni a los ayuntamientos a pagar las facturas del gas. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué gestión se está haciendo desde el departamento de educación? ¿Qué gestión se está haciendo el señor Fazi de ese presupuesto? Porque es una falta total y absoluta de gestión. Los gastos de energía no es lo único que el señor Fazi no está pagando. No están pagando los tribunales de oposiciones. Pero es que tampoco se están pagando las itinerancias. Pero es que tampoco se están pagando los complementos de la jefatura de estudios. Ni los complementos de los equipos directivos de los centros públicos integrados. Ni tampoco se están pagando algunos trienios. Tampoco se está pagando el transporte escolar. Señor Fazi, usted cobra todos los meses. Sabemos que es una pregunta retórica porque la respuesta es sí. A todos los demás también les gustaría cobrar todos los meses. Y esa nefasta gestión se extiende también al mundo de la cultura, al sector cultural. Cuando el señor Fazi y su director general de cultura se toman un año para convocar y resolver las subvenciones, luego al sector cultural le dan 24 horas para justificar. Lo que no puede ser es que presumiendo de un presupuesto tan alto y más alto de la historia, no convoque sus subvenciones en tiempo y forma. No ponga en marcha los programas. No paga los profesores. No paga las empresas de transporte. Y no quiera pagar los gastos de calefacción y de energía en general.